Sangría Sur Empezamos con la primera derecha Paso, punto, cha 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 Paso, punto, cha 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 Rock, media vuelta con cha cha Otra media, diez, vuelta atrás Paso, body weight Un, dos, tres, cuatro Rock, cambio de peso Un, dos, tres, cuatro Paso, punto, cha 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 Le чего, botilla北, cha cha Otra media, diez, vuelta atrás Paso,ストantia, med being one Un, dos, tres, cuatro Contra, cambio de peso Un, dos, tres, cuatro Paso, cuarto, paso, cuarto, paso Para volver a la cabeza Vamos a hacer la pared con tu que está hecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para volver a empezar En la primera, sexta y novena pared Hay un resultado Empezamos desde aquí con la pierna derecha Paso, punto, cha, cha, cha Paso, punto, cha, cha, cha Vuelta con cha, cha, vuelta media Braga, pulga, tras bala, paso, cuarto Paso, cuarto, uno, dos, tres, cuatro Launcho cambio del peso Y aquí,基本amos a empezar La bala de principio Ahora, voy a explicarlo enchteca en inglés St-right chap pods Stand side together Chuffle forward Stand side together Chuffle forward Rack forward Table Chuffle Kraft A continuación, 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 a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!